¡Suscríbete al canal! Y es que Deku sacrifique el One for All con el objetivo de derrotar a Shigaraki, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno el capítulo 412 está titulado el héroe más loco de la historia, y es que esto tiene mucho sentido, debido a que intentar seguir salvando a Shigaraki en estos momentos es una completa locura, pero bueno ese es nuestro Deku. De cualquier forma ahora sí comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior Deku parecía acorralado, ya que Shigaraki iba a utilizar su deterioro para así hacer que el volcán hiciera erupción. Pero en este momento vemos la reacción de Deku, ya que en primera instancia se nos dice, mientras el deterioro avanza, ¿qué es lo que va a hacer Deku? Observando como precisamente este prepara un puñetazo a máxima potencia que luce tremendamente brutal, diciéndonos que desde adentro, mientras él se defendía con el látigo negro alrededor de su brazo, inconscientemente también estaba usando este poder para contraer sus músculos y de esta forma ir acumulando energía cinética para el Fajin. Ya que sí precisamente en este momento observamos como Deku dice, Fajin máximo, observando que está a punto de liberar toda la potencia acumulada del Fajin. De esta manera, mientras Deku prepara su puñetazo, observamos varios momentos en los que Deku utilizó el One for All, desde que hizo su primera prueba con el lanzamiento de pelota, también en su batalla contra Todoroki y contra Gentle Criminal. Observando la evolución que ha tenido el One for All a lo largo de la historia, y sabiendo que dar un puñetazo de extrema potencia no es la única manera de utilizar este poder, ya que precisamente en ese momento vemos una variación de este ataque, debido a que Deku extiende su mano para decir, presión de viento. Así es, en lugar de soltar un golpe directo, lo que Deku está usando en este momento es una enorme onda de choque creada por la potencia de su mano. De esta forma, observamos como Deku grita con todo del Lauer Smash, mientras genera la onda de choque que impacta directamente a Shigaraki, y levanta una enorme cantidad de polvo sobre él, a lo que Shigaraki solo tiene la oportunidad de cubrirse, totalmente sorprendido por lo que acaba de pasar, ya que sin duda alguna el movimiento de Deku fue completamente sorpresivo. De esta manera, ante la situación observamos como Shigaraki sale volando y comienza a reír, ya que dice que Deku es totalmente inteligente, debido a que él ha calculado la manera para que su deterioro no pueda extenderse, levantando las partículas del suelo gracias a la presión de viento, además de que al alejarlo del suelo, esto impide que él pueda utilizar deterioro una vez más. De esta forma, Shigaraki se percata que en este territorio esto es una desventaja para él, ya que con esta técnica el deterioro no puede propagarse, aunque menciona que esto solo es una medida temporal para evitar la propagación, y que él puede seguir regresando al suelo una y otra vez, a lo que claramente para Deku no será posible seguir golpeando con esta potencia, mencionando que lo único que necesita hacer es tocar el suelo una y otra vez, utilizando la potencia de su físico para regresar una vez más al suelo. De esta manera, cuando Shigaraki va regresando al suelo, se percata de que la nube de polvo aún no se ha disipado, además de que comienza a activar su sensación de peligro, pero obviamente al no saber de dónde viene el ataque por la visibilidad, él está completamente sorprendido por lo que Deku está planeando. De esta forma, observamos que al caer el suelo, Shigaraki piensa que ya ha atrapado a Deku, pero realmente él ha lanzado múltiples señuelos gracias al látigo negro, por lo cual, a pesar de que Shigaraki pueda saber que un ataque viene, realmente no sabe la dirección la cual va a utilizar Deku. De esta manera, finalmente Deku demuestra su maestría, ya que gracias a su potencia de fuego logra impactar a Shigaraki y destrozarle uno de sus brazos. Sin duda alguna, en este punto se nos demuestra que al menos en supremacía física, Deku sigue siendo superior a Shigaraki, y también es capaz de destrozarlo si él quisiera. Lamentablemente, como sabemos, gracias a la super regeneración de Shigaraki, ataques como este de arrancarle un brazo son sencillamente inútiles. Por otro lado, Deku procede a explicarnos un poco su plan, ya que al parecer, gracias a su cambio de marcha, él pudo hacer que la nube de polvo fuera más lenta, y es por eso que cuando Shigaraki cayó, la nube todavía seguía activa. Por otro lado, también nos menciona que a pesar de que sensación de peligro puede ser un quirk muy útil, también tiene algunos fallos, y si recibe ataques de múltiples direcciones, realmente no puede saber cuál será el ataque verdadero, por lo que esa es una de las debilidades. Además de mencionar que gracias a que ha tenido este quirk por mucho tiempo, sabe que sensación de peligro no siempre es totalmente efectivo, recordando precisamente su pelea contra Star and Stripes, en la cual, a pesar de que él pudo detectar el ataque, realmente debido a la velocidad de los mismos no podía reaccionar. Es decir, puedes saber que un ataque viene, pero si no tienes la capacidad de esquivarlo, no sirve para nada. De cualquier forma, observamos como N en este momento le advierte a Deku, que a pesar de que ha creado la pantalla de humo para evitar la visibilidad de Shigaraki, este todavía tiene un quirk con el cual puede saber dónde Deku está. Así es, hay que recordar que Shigaraki aún tiene búsqueda, con lo cual no importa si no puede verlo, él puede saber siempre dónde está. De esta manera vemos cómo Shigaraki utiliza los arcillos negros para impactar directamente a Deku, mientras este dice, recordando que precisamente el quirk de búsqueda de una de las pushy cats, nos dice que ella puede saber todo de 100 personas a la vez, por lo que sin duda alguna Deku se encuentra en una desventaja muy clara, y hay que recordar que Shigaraki ya había marcado a Deku con el quirk de búsqueda desde hace bastante tiempo. De esta forma, también Shigaraki finalmente revela que la debilidad actual de Deku es que él no puede respirar, observando que precisamente Deku comienza a colapsar por la falta de aire, a lo que el quinto portador menciona que el cambio de marcha finalmente se ha terminado, además de que el retroceso está funcionando. De esta forma, regresando con Shigaraki, observamos cómo este regenera su brazo sin ningún problema, mientras que dice, ese ataque de antes no es algo que puedas seguir usando, reforzando tus tendones y músculos desde adentro, ahora yo puedo ver cómo sobresale de tu piel. De esta forma, Shigaraki continúa riendo, diciendo, honestamente, un ataque como este me podría causar algunos problemas, pero tú tienes demasiado que necesitas proteger, Midoriya. Y es que en efecto, si Deku podía conectar un golpe destructor hacia Shigaraki, por obvias razones tendría que apuntar a la cabeza, ya que sabemos que incluso con los gnomos con super regeneración, no importaba atacar diferentes puntos de su cuerpo, ellos simplemente seguían regenerándose, tienes que atacar la cabeza si realmente quieres exterminar a esas criaturas, por lo que lo que Deku acaba de hacer es completamente inútil. De esta manera, a pesar de que la situación parece completamente perdida, Deku responde, pero no me rendiré con aquel niño que estaba llorando. De esta forma, observamos cómo Deku ahora lanza una patada para levantar una vez más el humo, mientras Shigaraki comienza su monólogo. Todos en el mundo tienen sus propios lentes, observando en este punto a las personas que se encuentran viendo la batalla. Obviamente, debido a la táctica de Deku, las personas actualmente no pueden saber lo que está ocurriendo dentro de la nube, ya que simplemente pueden ver el polvo. De esta forma, Shigaraki dice, cuando algo no tiene sentido, nosotros intentamos hacer que lo tenga. Lo único que intentas hacer es comprenderme a través de tus propios lentes. Tú lo puedes ver, ¿cierto? De la misma manera que yo puedo ver tus fantasmas, tú puedes ver dentro de mí. Incluso dentro de este humo, tú deberías ser capaz de notarlo. Mira cuidadosamente. Aquel pequeño niño que no paraba de llorar se fue hace mucho tiempo. Él cambió el lente a través del cual mira el mundo y se ha convertido en Tomura Shigaraki. No queda ningún sufrimiento dentro de mí. De esta manera, ante la declaración, observamos ahora el vestigio de Nanashimura, mientras ella recuerda la frase anterior de Deku cuando éste menciona, yo quiero salvar a ese niño. Pero Nanashimura sabe que ese camino se escapó hace mucho tiempo. Bajo estas condiciones ya no es posible salvar a Tenko Shimura. Por lo que observamos como Nana le dice a Deku, ríndete, Izuku, algunas personas solo no pueden ser salvadas. Él representa el más grande muro en tu camino del heroísmo. Y está bien si no puedes superarlo. Terminalo con un solo ataque, un poderoso ataque, hazlo Izuku, almacena incluso más energía que antes. Pero a pesar de que Nanashimura finalmente ha aceptado que Shigaraki no tiene salvación, Deku se niega diciendo, Si fuera tan fácil, el dolor del pasado no los molestaría a ambos. Recordando una de las frases más importantes de Shigaraki en la batalla final, cuando éste menciona, Tú pretendes no ver aquello que no puedes proteger, y simplemente escondes el dolor bajo la alfombra. De esta forma, Deku le responde a Nanashimura diciendo, Si yo tengo que esconder el dolor bajo la alfombra, yo no dejaré de pelear, hasta destruir esa alfombra con mis propias manos. De esta manera vemos una escena completamente brutal de Deku, ya que como Shigaraki estaba comentando, su piel comienza a ponerse de color negra, al ver como empieza a brotar el látigo negro desde adentro de su cuerpo. De esta forma, ahora observamos como Kudou comienza a hablar, mientras explica la situación de Deku, y menciona, y es por eso que yo me opuse a él. Mientras recuerda y dice, ¿Nos estás diciendo que dediquemos todo el esfuerzo a salvar a nuestro enemigo mortal? De esta forma Kudou también menciona, Yo pensé que era solo un tonto que buscaba la paz. Pero entonces miré dentro de sus memorias, y finalmente lo entendí. Este chico no se rinde con nadie, incluso con el niño que él debería odiar, o aquella persona que no tiene ningún quirk. Él siempre elegirá creer en lo que existe en lo profundo de sus corazones. De esta forma, una vez dicho esta declaración, ahora observamos una aparición bastante impresionante, ya que el brazo de la mismísima Star and Stripes aparece en los vestigios de Shigaraki señalando en una dirección, a lo que el vestigio de All Might y Kudou reaccionan muy sorprendidos. De esta forma finalmente Kudou interviene una vez más diciendo, No odio tus decisiones chicos, y como yo lo dije, nosotros te apoyaremos Noveno, pero tú tienes que dejar ir el One for All. Terminando precisamente el capítulo con una de las escenas principales de Boku no Hero Academia, que es el momento en el que Deku pregunta si él sin Quirk puede convertirse en un héroe. Porque si parece ser que en este punto, Deku tiene que renunciar a su poder para convertirse en un héroe. Algo que sin duda alguna es completamente poético. Pero bueno, de esta manera finalmente terminamos el episodio con la frase, El segundo plan secreto podría ser, pero sin revelarnos la verdad, aunque creo que ya todos tenemos una idea clara de lo que podría pasar. De cualquier forma, ahora sí vamos a hablar un poco en general de este episodio. Ya que en primera instancia me encanta la manera en que Deku coordinó completamente su ataque, aunque sabemos que a final de cuentas parece que esto no fue suficiente. Ya que a pesar de que pudo generar un ataque completamente destructivo, para causar daño a Shigaraki, directamente no lo aprovechó. Debido a que como dije, volarle extremidades a alguien con super regeneración es simplemente inútil. Y Shigaraki también lo mencionó. Ya que tal cual como dijo Nanashimura, si Deku realmente quería acabar a Shigaraki de esa forma, tenía que haber apuntado a la cabeza. Y acabarlo por completo. Lamentablemente sabemos que parece que esto no será posible. Y tal como nos dijo Kudou, este es un camino que Deku jamás podrá buscar. Él jamás podrá tomar esta decisión. Obviamente puede haber un debate éstico entre esto, ya que Deku está usando su honor o su terquedad, arriesgando prácticamente la vida de millones de personas. Honestamente esto me recuerda bastante a las decisiones de Goku, el cual prefería enfrentar enemigos fuertes, a pesar de que en un futuro pudieran ganarle. Más o menos Deku se está comportando de esta forma, aunque Goku directamente nunca aceptó ser un héroe. Al contrario de Deku, personalmente yo creo que la decisión de un héroe en este momento, tendría que haber sido acabar definitivamente con Shigaraki, ya que no solamente se está jugando su propia vida, y la de los portadores, sino también el destino de todo Japón. Porque obviamente como se mencionó antes, si dejas vivir a Shigaraki, este exterminará todo Japón en cuestión de días. Así que sin duda alguna, los riesgos que corre Deku para cumplir sus convicciones, son extremadamente altos. De cualquier forma, a final de cuentas, vemos que hay un plan B, una segunda opción para salvar a Tenko Shimura, si es que es posible. Y creo que esta es la opción para Deku, ya que sí, parece ser que la opción final, es dejar que Shigaraki absorba el One for All. La verdad es que se me hace una resolución bastante lógica, creo que muchos ya habíamos predicho todo esto. Pero de cualquier forma, se hace muy interesante, ya que al parecer, Star and Stripes será la clave, para comenzar una rebelión de quirks, dentro del cuerpo de Shigaraki. Ahora me pregunto, qué es lo que van a hacer. Obviamente debido a las voluntades del One for All, es posible que incluso dentro del cuerpo de Shigaraki, ellos puedan seguir peleando, y estén aspirando a esto. Además de que gracias a la chispa de rebelión de Star and Stripes, es posible que ellos puedan rebelarse. Aunque me pregunto, si todavía va a continuar una batalla en el exterior. Debido a que muchos comentan, que a pesar de que Deku llegara a ceder el One for All, técnicamente, al igual que All Might en su momento, él tendría que conservar las brasas. Por lo que es posible, que a pesar de que Deku ceda el One for All, a final de cuentas, él siga conservando parte de su poder. Otro aspecto que me llama la atención, es si directamente Deku tendrá que dejar que roben el One for All, o por otro lado tendrá que seleccionar a Shigaraki como el décimo portador, ya que tal vez de esta manera los vestigios puedan tener más poder. Al contrario de que estén absorbidos por All for One, directamente Deku utilizaría su ADN, para convertir a Shigaraki en el décimo portador, y de esta forma los vestigios podrían ser más libres. De cualquier forma, algo que podría ser muy interesante, es que a final de cuentas las brasas principales de All Might, aquella esencia que hemos visto, decida quedarse a final de cuentas con Deku. Y gracias a este poder restante, es que Deku pueda seguir manteniendo su combate. Ya que me imagino por ejemplo, que Shigaraki quiera usar su deterioro, y los portadores sea el primer Quirk que exterminen. Es decir, ellos se enfocarían en destruir los Quirks principales, como sería el deterioro, y también la regeneración. Creo que esos serían los primeros Quirks, que los portadores tendrían que acabar. De cualquier forma, pienso que una batalla externa es completamente inevitable, aunque seguramente poco a poco las cosas van a ir mejorando para Deku, o al menos eso pienso. De cualquier forma, si Deku entrega el One for All, vamos a ver si a final de cuentas puede seguir siendo un héroe, o tal vez si siga siendo un héroe, pero ya sin Quirk. No sé honestamente cuál va a ser el destino final de Deku, pero ya veremos cómo resuelve todo esto Horikoshi. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Emanuel Castro, Alge Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlando, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Haciel GL, Cabo Yat 24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.